Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Voy a la conloce, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a uno le hago sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, bueno no explítenme, bueno abandonado ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque la mesa, como no bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, a uno le hago sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, como me chocan estos lugares Chсе, ch sector rurales Chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, chum, chom ¡Y les Iman T. Paques! Que les sirvan cerveza Que les sirvan refresco A un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa ¿Uno te pachito? ¿Te pache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? ¡Gracias!